Versos entre los libros Sobre la mesa Bueno, estoy aquí con Catherine Belastegui que siempre, siempre, siempre es lindo poder conversar con ella ¿Cómo está Dante? Cuéntanos, es terrible Lo vemos divino en la foto que subes en Instagram Está terrible, Mariel Está terrible, es loco Yo creo que él tiene ese bichito de De la tele De ser artista, pero le gusta llamar la atención No lo digo porque soy una mamá chocha pero sí Sí es lo que he escuchado de otras personas que no, o sea, él definitivamente está encaminado, lo pueden redireccionar Oye, pero David, tu ex, David Reynoso yo lo veo súper identificado con Dante o sea, se ha convertido en un papá baboso, o sea, es increíble Lo que pasa es que Parece abuelo, ya no parece papá Es que se suponen los abuelos, ¿no? Bueno, lo cogió, imagínate ya su hijo Contactó Su hijo ya, Luis David tiene ya, va a cumplir creo que 12 años Entonces lo he cogido como nuevo Claro Y son, tienen, cada uno tiene su personalidad y son distintos Claro Entonces mi hijo es más, o sea, es más desinhibido No sé Creo que los dos sentimos que tiene esa chispita ¿Te sientes orgullosa de tener un hijo de David Reynoso? Me siento orgullosa de ser mamá Te lo repito ¿Te sientes orgullosa de tener un hijo de David Reynoso? No, ¿por qué? Pero porque es un talento Porque es súper buen actor Porque en sus venas, pues, corre O sea, más... Algo que le puede dar un trabajo para toda la vida El ser talentoso Realmente no por eso A veces no apreciamos A veces no apreciamos el talento de nuestros ex Sí Pero está allí Pero si lo pones de esa forma, no O sea, me sentiré orgullosa Y lo digo Porque es un excelente padre Ya Es un buen padre Está pendiente de él Está chocho Está ahí O sea, de eso me siento orgullosa Porque hay otros casos en que se divorcian Y el padre, chaolín Chaocito, claro Pero en este caso, sí Me siento orgullosa de que él está pendiente de él Y eso es lo más lindo El niño respira y te lo paga David Sí, sí Qué belleza En eso sí, él también está de acuerdo Pero bueno Va a cumplir dos años Como que todavía las necesidades grandes No las tiene Pero por ejemplo Aguántate, ñaño Que ya es muy bien el resto Cuando empiece a hablar y a pedir ahí Mira, bueno, pero David tiene plata Pero ahorita, por ejemplo Está en natación Pero ¿por qué? Porque en la casa de él tiene piscina Y en mi casa hay jacuzzi Y este man es de los que ve Agua y se lanza Entonces necesita las clases de piscina Y en eso como que sí Dijimos, ah no, sí Está bien, el niño necesita Más adelante quizás Necesita idiomas Bueno, a reforzar idiomas Pero creo que mientras haya las posibilidades No solo él O sea Si tengo que hacerlo yo Lo hago sin ningún problema Pero bueno Me encanta tu estilo de vida Que eres una mujer Que realmente eres puro corazón Siempre lo he pensado, Katherine Sí Te he visto en muchas circunstancias de la vida Y realmente siempre 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 me compras el corazón con actitud ¿Sabes qué? Yo creo que más allá de que te vean la cara Uno siempre debe actuar Con el corazón Me provocaron mis padres Y como dice la Biblia Si te dan de un lado Pon el otro En algún momento Vas a ser de ejemplo Para esa persona Exacto Y eso es lo que Trato cada día No soy perfecta Pero sí Trato de ser mejor cada día Y además Todos hemos cometido errores Por supuesto, sí Katherine Porque realmente Esa es la vida Todos hemos cometido errores Y muchas veces toca pagarlos Sí, sí, sí Por supuesto Y obviamente Tengo un niño Con el que trato de ser ejemplo Para él también Gabriela Pazmiño Realmente no es la primera vez Es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez Que está en Revista Mariela Para nosotros es siempre un gusto Tenerte Gabi No solo en la revista Sino también en MarielaTV.com Qué lindo poder compartir Había esperado Pues el poder ver Tu felicidad de mamá Muchísimas gracias Mariela Un beso inmenso Para toda la gente Que te lee y te ve A través de tu página web Y a través de la portada Por supuesto La verdad es que yo feliz Feliz Gracias por ser portada Con tu hijita Con Martina Ay, sí Que viene a iluminar tu vida Poderla mostrar Sabes que para mí Es una felicidad Porque creo que toda madre Es orgullosa Chocha de sus hijos Y yo, mira Me he enamorado tres veces En esta vida De mis hijos De Sara Fue una cosa Bueno, la primera Siempre es como que El primer impacto No puedo creerlo ¿Y de sus papás Te he enamorado? Ay, sí También Y ahí en más En cuanto a la experiencia Bueno, es la tercera experiencia Todos los embarazos Son diferentes Definitivamente Todos los niños Y los hijos Son diferentes ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te llegó este? Con ganas de vomitar Sí, muchos achaques Al principio Pero de ahí en cuanto a la niña Mira, yo creo que ya Estoy curtida O sea, yo ya sé ser madre Ya sé Yo puedo coger a la niña De este lado Y por acá cocinar Esa es una buena foto Yo tengo ya esa habilidad Creo que por un poco innata Practiqué con mi hermanito Que yo tenía 16 años Él era bebé Y yo pude como que empezar A practicar con él Creo que me la tomé a pecho Porque vinieron tres de mi lado Pero en todo caso Cada uno ha sido como que Esa experiencia en donde yo Disfruto mucho Muchísimo De los bebés De esa edad Porque muchas veces Hay mujeres o hay personas Que dicen que Ya cuando están más grandes Pero que de bebés Son muy frágiles A mí me encantan de bebés Porque no hacen nada más Que comer, dormir Y en el caso de mis hijos Gracias a Dios Han salido sanos No han tenido problemas Y no es que lloran Ni que toda la noche Están molestando Y nada frágiles Nena, y Martina Martina, una divina Quiero verla ¿La podemos traer? Sí, la podemos traer Oye, qué bello Si es peloncita Así naciste tú, Marielita Ah, claro Pero yo la rapeé ¿Puedo tener ese pelo? ¿A ti la tapaste? No, la rapeé ¿Y qué tal le creció el cabello? Maravilloso No le ves el pelo precioso Que tiene mi hija Claro, cuando llegué a la casa Con la niña Con el pelo rapado El papá casi me ahorca Bueno, aquí Bueno, con Martina Con la Gaby Y pues conmigo también Para Mariela TV Y para la revista Mariela Hemos estado en esta linda entrevista Gracias a Gaby Vamos a aceptarle los gases No le vas a dar de lactar Aquí delante de nosotros No, no, no No, no, no Eso sí va a estar prohibido Oye, yo he visto madres Que dan de lactar Así en los centros comerciales Y qué sé yo Pero yo no puedo Porque si no Te da emergencia Claro Pues imagina además Ay, la Gaby Ha querido ver Durante años De repente lo van a ver Imagínate Y algo tan tierno Tan tierno Debería ser visto Con ojos tiernos Pero te aseguro Que habrán algunas Que no lo vean con esos ojos Chiquito Bueno, ahí va Sus gasecitos Gracias mi Gaby Por esta entrevista Gracias a ti Marielita Gracias a ti Marielita Gracias a ti Marielita Gracias a ti Marielita